Servicios públicos de cuidados y política de tiempos. Los cuidados nos competen a todas las personas como sociedad y debemos avanzar hacia una organización social, donde éstos no recaigan de manera de manera sistemática en las mujeres. La división sexual del trabajo y la desigual distribución en los usos del tiempo, a través de los mandatos de género establecido socialmente, impiden la corresponsabilidad y sitúan a las mujeres en el centro de los cuidados. En el Partido Socialista creemos que es imprescindible desvincular la idea que asocia los cuidados con las mujeres. En esa idea, la de la división sexual del trabajo, se fundamenta toda la desigualdad y las discriminaciones que sufren las mujeres. El mercado de trabajo está diseñado para personas sin responsabilidades domésticas ni familiares. Las mujeres se han introducido en el mercado laboral pero los hombres no se han introducido en los cuidados. Esta asimetría actúa en detrimento de las mujeres. Cuando no existe una provisión pública suficiente y asequible de servicios públicos de cuidados, la participación laboral de las mujeres se ve seriamente afectada ya que son las mujeres quienes asumen gratuitamente, y a costa de su tiempo, las tareas de cuidados. Avanzar en la consolidación del estado del bienestar y establecer políticas públicas para los cuidados, contribuirá a eliminar el freno que supone la maternidad para las mujeres. Asimismo, el socialismo debe de abanderar, también, cambio cultural para que los hombres asuman su responsabilidad en los cuidados. Aún estamos lejos de la corresponsabilidad, hay que generar las condiciones para lograr la implicación responsable de los hombres en el cuidado, un enorme reto para unas nuevas relaciones de género, para una sociedad democrática y decente. La corresponsabilidad no se dirime exclusivamente entre mujeres y hombres, sino que también es social. Los cuidados son una necesidad colectiva y el estado debe. Madrid 7 de julio de 2023. Bloque 4. Barra diagonal 138. Asumir la responsabilidad de cubrirla. Por ello, impulsaremos medidas y servicios públicos de calidad para superar la sobrecarga que las familias, y de forma preeminente las mujeres, han venido soportando, asumiendo los cuidados para suplir los déficits de nuestro modelo de bienestar social. Los servicios públicos de cuidados deben establecerse en torno a tres premisas. Garantizar los servicios públicos de cuidados como palanca de justicia social. Perseguir una nueva organización social de los cuidados que permita avanzar en igualdad entre mujeres y hombres. Cuidar a quien cuida. Garantizar la dignidad de quienes reciben cuidados y de quienes los prestan a través de servicios de acompañamiento psicosocial. Y deben ir acompañados de una verdadera política de tiempos basada en la racionalización de los horarios y en unos usos del tiempo, de trabajo, de cuidados y de ocio, cada vez más iguales entre mujeres y hombres. Y deben ir acompañados de una verdadera política de tiempos basada en la racionalización de los horarios y en unos usos del tiempo, de trabajo, de cuidados y de ocio, cada vez más iguales entre mujeres y hombres. Fortaleceremos la red pública de servicios de cuidados potenciando un nuevo modelo de organización social de los cuidados para avanzar en la igualdad entre mujeres y hombres y la corresponsabilidad. Extenderemos la prestación por nacimiento y cuidado, antes paternidad y maternidad, hasta las 20 semanas, incorporando una mayor flexibilidad con el trabajo a tiempo parcial de los padres y madres a partir de la semana 16. Avanzaremos en la implantación de permisos retribuidos para los cuidados, considerando la perspectiva del ciclo de la vida, siempre en el marco del diálogo social, y desde la perspectiva de género. Fomentaremos la corresponsabilidad en las primeras etapas de la crianza incentivando prácticas beneficiosas, como la adopción consecutiva de los permisos de nacimiento. Pondremos en marcha un plan nacional para el trabajo flexible con un paquete de reformas legales y de incentivos, a empresas para que ofrezcan a sus trabajadores una mejor conciliación de la vida personal y la profesional, mediante jornadas híbridas que combinen lo presencial con lo remoto, horarios más adaptables, y la posibilidad de concentrar en cuatro días su semana laboral. Universalizaremos la educación de 0 a 3 años. Madrid 7 de julio de 2023. Bloque 4. Barra diagonal 139. Aumentaremos la oferta de centros de día y de cuidados de larga duración, uniéndolo a la estrategia estatal de lucha contra la soledad no deseada. Trabajaremos para revalorizar los empleos de cuidados, mejorar su cualificación con habilidades digitales y adecuar sus niveles salariales al conocimiento y responsabilidades que conllevan. Esto supone además trabajar en combatir su estereotipación. Comentaremos la colaboración público-privada, en el marco de la negociación colectiva, para establecer incentivos vinculados con la oferta de servicios de cuidados o facilidades para acceder a ellos, como escuelas infantiles o ludotecas, centros de día para personas mayores, etcétera. Y en caso de grandes empresas que puedan dotarse de infraestructuras, recursos diseñados para atender el cuidado de menores hasta la escolarización obligatoria. Promocionaremos actividades extraescolares, campamentos de verano, etcétera. Prestando especial atención al fomento de vocaciones vinculadas con la transición verde y digital, como por ejemplo los campamentos tecnológicos. Del mismo modo, los servicios de comedor deben incluirse como una prioridad para la equidad y como refuerzo de las políticas, contra la pobreza infantil. Plantearemos medidas para familias monoparentales, encabezadas en más de un 82% por mujeres, como la consideración de familia numerosa. Impulsaremos que se tenga en cuenta la transversalidad de los cuidados en procesos estratégicos como el Plan Nacional de Reformas, el Pacto de Estabilidad y Crecimiento o el Semestre Europeo, integrando la perspectiva de género en todas las fases de ejecución. Gracias por ver el video.